...una asamblea el martes y ya nosotros sabemos lo que se estaba haciendo, o sea, comenzando a meter presión. Así es que, humildemente, valoren esa propuesta, que esa es la que yo entiendo, que le quita el director y le restaura a los médicos del sello su moral y su imagen ante los médicos. Para que el que ponen como director, se coja un poquito más de consideración con los médicos, ¿me entienden? Si a vos, ahorita ponen a otro y vienen con la misma madre, dicen que son todos, y les digo aquí, yo les dije ahí, está votando testigo él, y testigo, les dijimos a los tres, no lo ponga el director, dejen el que está ahí negociando. Ahí se lo dijimos, hace un rato. ¿Es así o no? Se lo dice el día. Se lo solicitamos casi siempre. Formalmente, no tiene temperamento para ser el director. Ahora, como siempre, el poder infla a la gente, todos lo pueden, y los médicos no ven como descarriados y desunidos, lo pusieron como director. Pero yo lo advertía, y se lo advertimos los tres, y él tomó la decisión por encima de esa sugerencia. Ese día que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que aquí se lo dije ahí. Por tanto, no sé si es alto, que llegó tarde, tiene algo, pero eso es lo que yo encontré aquí, el paro indefinido aquí, el sometimiento del subdirector a la Fiscalía de Género, y yo creo que la magnitud de la agresión, lo que hay que corresponder es con un paro regional, cuero y bien, si tú crees que, o no sé, si está de acuerdo o de acuerdo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Antes de... Mueves y viernes, mañana, está hablando de... Sí, mañana, es una vez. Pero que eres tranquilo. Entonces, los médicos, fueron hoy en la mañana a todos los hospitales, ya a esta hora, están en su casa, excepto a los que están en servicio. Esa información no va a fluir. Sí, fluye, pero suelo. Oye, me excusa. Vamos a suerte, presidente. Esto es presidente, el hospital. Convocamos una asamblea esta tarde, allá en el Musa, con los presidentes. Estoy hablando de otra cosa. Ah, ok. Estoy hablando de impacto. ¿Eh? Yo estoy hablando de impacto, y de publicidad, y de proyección. Esto va a seguir el lunes, el marzo y el jueves, ¿cuál es el problema? ¿Qué es eso? Tú, oye, oye, explícame, oye, tú te imaginas que Guillermo Hernández, como director, me haga mi lo que le hizo a la doctora, o a María. ¿Y todavía ese tipo de director aquí? ¿Eso no es posible? No, 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 no. Eso no es decisión. No, no, lo que te quiero decir es que si tú lo debes enfriar, ahorita viene, que el pego, no, 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 eso es así. Oye, punto. Oye, punto. Punto. No, porque pera, porque... Era para que tú... O sea, presioné. Al suficial tu parro de la semana que tú... No, 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 no. Oye, no hay consulta que me usa mañana. Aquí no hay consulta. Carrera garantiza a las romanas. Y de aquí yo me voy a picoer. Aquí hay que jugarse. Y San Ramírez que se pade en un acto mayor. Eso es así. Y mañana nosotros convocamos, esto se convoca, los periodistas de allá de San Pedro, por el camino. Y tú sabes que lo que hay que hacer, una pica de vista y me deja caerse, tranquilo. A las 8 de la hospital, tranquilo. Eso es el problema, la policía. Mira, aquí está de acuerdo, después quiere otro día. Yo pienso que los dos están cambiando. Disculpen, señores. Vamos un poquito tarde, no vamos a hacer los abogados formal. Vamos simplemente... Ya casi la primera tarde. Este hospital ha sufrido mucho. Ha pasado por muchas situaciones. Y los médicos son, en el espacio del país entero, prácticamente la materia prima de salud sin condiciones. Y aquí no podemos permitir, ni debemos permitir ningún tipo de atropello. Ahora, lo que ha planteado todo y se va a quedar corto para lo que viene. Porque nosotros vamos a hacer... Si planteamos la parte noroeste y hubo respuesta, aquí hay que buscar respuesta, porque se ve que no fuerza lo que hay que hacer. Así que estoy de acuerdo con el paro de 48 horas. Estoy de acuerdo en dejar de no tener indefinido un paro aquí, prácticamente por la salida del director. Todo se vaya, como hicimos en la Romana. Había un paro permanente. Y hay que mantenerlo como hicimos en la Romana. Y ese fue el resultado de que hoy tengamos otro director. Entonces, yo voy a decir una única secundaria. Lo que la asamblea diga, y lo que tú planteas, si yo estoy de acuerdo todo, aquí salimos con un solo soldado. Yo voy a tomar gore, yo voy a tomar gore, y en un segundo esto se comunica, y ahí paro en la ley de la Romana. ¿Comple? Dejamos en humanos, debe tomar la asamblea, la ratificación de la propuesta, o si tiene otra propuesta, también la aceptamos. Los que tienen de acuerdo, no sé. ¿Complemados? Vamos a levantar los manos, y ustedes la pereza, ¿me qué dicen? ¿Cuál, porotas, porotas? ¿Cuál, porotas? ¿Cuál, porotas, porotas? ¿Cuál, 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 porotas? Bueno, vamos a ubicarlo para no ser palo regional. No, ¿por qué no? No, 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 no. No, no, no. Gracias.